Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto me va a ser diferente Que no me aboce de la tramejilla Después que una garra me dañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no va a ser diferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no va a ser diferente Si un traidor fuera más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no va a ser diferente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Gracias por ver el video.